Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial del jailbreak de CheckRain que gracias a un parche ahora es compatible con el iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y también con el 10, con el X hasta iOS 14.1. Por eso si tú hoy día quieres realizar este jailbreak y andas dando vueltas en iOS 14.2 mira esta tarjeta porque ahí te enseño cómo estar bajando a 14.1 porque es en esa versión de iOS donde funciona y este parche viene gracias a este desarrollador de exploit 3D y si esto no te está generando confianza obviamente hay que estar entregando unas advertencias que es lo que yo te voy a indicar a continuación. Esta herramienta no es una versión oficial del equipo de CheckRain sino que es un parche que permite estarlo ejecutando pero es 100% segura, no hay ningún problema en estarla utilizando lo que sí que hay que tener presente es que la tasa de efectividad es considerablemente más baja que con la herramienta oficial de CheckRain yo creo que ya hay un punto para estar esperando la herramienta oficial pero si quieres estarlo haciendo tienes que estar consciente de que no te va a funcionar el 100% de las veces a cada intento probablemente hay que estar reiniciando cuando te está fallando y lo siguiente a considerar es que el equipo de CheckRain el oficial nos dijo que claro el iPhone 8, 8 Plus, el iPhone 10 los que tienen un procesador A11 son los dispositivos que no van a poder estar funcionando el código el Face ID, el Touch ID y luego no hay forma de estarlo activando simplemente quedan inutilizables pero este jailbreak en particular le hace lo mismo al iPhone 7 y al 7 Plus cosa que el mismo equipo de CheckRain estuvo mostrando en un video que cuando ellos lancen su herramienta oficial el código va a seguir funcionando, escucha bien, solamente en el iPhone 7 y 7 Plus como lo vemos en este video que está demostrado allí en un iPod 7 así que es algo que tienes que estar considerando de inmediato si es que quieres estar haciendo allí en tu dispositivo lo siguiente que te tengo que mostrar obviamente es que ¿qué pasa si es que algunas personas hacen el jailbreak? y después de estarlo realizando quieren activar el código eso te lo voy a mostrar al final del video porque no son buenas noticias y también ten presente que el día de ayer estuve publicando todo el tutorial para estar realizando esto en macOS hoy día no va a ser en ese sistema operativo sino que lo vamos a hacer en el PC en un computador que no viene instalado por defecto todo lo que es este sistema operativo de Apple y si tú te preguntas, vamos a tener ahora la herramienta de CheckNix aún no está actualizada seguimos esperándola, todavía no hay fecha entonces ¿cómo lo vamos a estar realizando? el método que vas a ver ahora es sin un pendrive no vamos a depender de este dispositivo en particular y la pregunta es ¿cómo estánlo realizando? bueno, si tienes un PC probablemente está hoy en día con Windows y si te están sobrando algunos gigas acá en el disco C, unos 10 o 20 lo que yo te voy a recomendar en este video es que sigas este tutorial que es base para esto que vas a ver a continuación donde te enseño cómo tener estos dos sistemas operativos instalados en el disco que es Windows y es Ubuntu ay, pero ¿cómo funciona? ¿cómo se instala? ¿cómo elegir el que butea? el que arranca al inicio? todo eso te muestro en este video aparte de la solución a errores y de cómo tener actualizados los drivers para que no tengas ningún error y si tú no ves ningún beneficio en todo esto déjame decirte que cuando aparezca la herramienta oficial para CheckRain no va a venir para Windows va a traer una versión obviamente para Linux y si ya lo tienes instalado allí por defecto allí en unos gigas de tu disco duro te va a servir de todas maneras y obviamente tengo el tutorial para que puedas estarlo realizando también en ese sistema operativo así que no te vas a estar perdiendo al final de nada y antes de iniciar le quiero dar las gracias a Eduardo Chandía que me estuvo colaborando en todo lo que es el tutorial que tú vas a ver a continuación realmente vale la pena contar con personas que uno conoce por las redes sociales que sin duda son más inteligentes que uno y ahora simplemente les voy a compartir lo que aprendí a través de él también si viniste a este video para estar obteniendo alguno de los códigos que estamos regalando junto con Marciano Tech y con él se llama Gabo en unos minutos más va a aparecer acá en pantalla así que después de haber entregado toda esta introducción ¡comencemos! para partir tenemos dos tareas la primera un poco desagradable es tu decisión si lo haces o no es venir a las configuraciones en Touch ID y código y lo que hay que hacer es estar desactivando el código así que presionamos allí volvemos a colocarlo y cada una de las opciones que aparecen acá arriba al principio tienen que estar allí apagadas luego no hay formas de estarla activando así que si no me crees mira al final del video y lo que hay que hacer a continuación es poner el dispositivo en modo recuperación y lo que vas a ver ahora se hace igual en el iPhone 7 en el 8 y en el 10 y de qué manera es eso hay que presionar volumen arriba volumen abajo y luego dejar presionado todo el rato lo que es el botón del Power así que arriba, abajo, Power y sin soltarlo ahora simplemente tenemos que esperar si te das cuenta aparece el mensaje ahí de estarlo apagando no sueltes el botón de apagado déjalo presionado durante todo este rato se va a ir a negro la pantalla como tú puedes ver en este instante no tienes que soltarlo y va a llegar en un momento en que aparece la manzana da la impresión que está encendiendo el dispositivo pero no sueltes el Power déjalo ahí presionado durante todo este rato aunque te duele al dedo tienes que estarlo haciendo y ahí está entonces cuando aparezca esta imagen es porque el dispositivo ya está listo para ponerlo ahí en CheckRain así que continuamos lo siguiente a realizar es ingresar a este enlace que va a estar en la descripción es una carpeta de Google Drive donde está el archivo para macOS y para Linux le vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse bajamos hasta donde dice en descargar si te das cuenta son solamente 10 MB comprimidos en zip que vamos a estar descargando así que le damos allí en guardar archivo aceptar y de inmediato ya lo vas a tener allí en tu carpeta de descargas que es lo que vamos a acceder a continuación y acá tenemos el archivo así que le hacemos clic con el botón derecho del mouse y presionamos en extraer aquí y acá vamos a tener esta carpeta en el interior es el documento que nos importa a este lo vamos a estar seleccionando le vamos a dar acá en cortar y lo vamos a dirigir a continuación al escritorio y es acá donde lo vamos a estar pegando lo siguiente a hacer es abrir una ventana de terminal para aquellos venimos acá en la esquina inferior izquierda y están estos nueve puntitos que es una especie de menú inicio y presionamos acá en utilidades y ahí está terminal en todo caso aparece acá un buscador para estarla encontrando pero ya que la tenemos acá le vamos a hacer clic simplemente y luego vamos a ingresar la siguiente línea de comandos que obviamente tú vas a tener acá en la descripción no te preocupes porque solamente hay que copiar y pegar simplemente seleccionamos un texto le damos allí a copiar esto es para que esté actualizando cualquier driver que esté pendiente en el computador presionamos allí en enter nos pide la contraseña con la cual desbloqueamos el computador presionamos allí en enter y va a empezar a realizar todo lo que es la descarga y la instalación de lo que esté pendiente luego viene todo lo que es un complemento para el USB para que la detección al momento de hacer el jailbreak con check rain no tenga ningún problema presionamos otra vez allí en enter hace todo este proceso y luego venimos con las letras SU para qué es esto es para tener los permisos de super usuario nos va a pedir otra vez la contraseña con la cual desbloqueamos el computador no te preocupes porque cuando tú lo estás escribiendo no van a aparecer los caracteres se va a quedar el cursor siempre allí así que si te aseguras que la escribiste bien presionas allí en enter y si te das cuenta ahora aparece al principio root significa que ya estoy con todos los permisos necesarios y lo que voy a hacer ahora es indicarle que esté ingresando al escritorio eso se hace a través del comando cd espacio escritorio bueno yo lo tengo escritorio porque está en español mi Ubuntu si es que el tuyo llega a estar en inglés le colocas el desktop ya sabemos que ese es el término en inglés así que presionamos en enter y fíjate ahora en la ruta dice acá en el inicio el nombre de usuario y acá ya estoy en la carpeta de escritorio y como dejamos el archivo de check rain recién lo cortamos y lo pegamos allí ahora simplemente hay que darle los permisos es común ejecutar con los permisos de administrador que hacemos ahí en windows es exactamente lo mismo acá presionamos en enter y luego listo simplemente tenemos que estar marcando este último código que nos va a permitir estar ejecutando lo que es este jailbreak con la línea de comandos así que presionamos allí en pegar le damos a enter y ahí lo tenemos y a continuación lo que hay que realizar es estar conectando el dispositivo al computador así que una vez que lo tengas ahí realizado vamos a continuar con los siguientes pasos que se tratan de tener que estar poniéndolo en lo que se llama el modo DFU ¿cómo se hace eso? míralo a continuación hay que presionar el botón de encendido y el botón del volumen hacia abajo los dos juntos durante 4 segundos y luego tengo que soltar el botón del power dejando presionado solamente el volumen hacia abajo así que es lo que vamos a estar haciendo a continuación presionamos estos dos contamos allí 1, 2, 3, 4 y suelto el power recuerda recuerda que tienes que dejar presionado el volumen hacia abajo se me lengua la traba uno se pone nervioso en esta parte lo único que quiere es que aparezca la magia y ¡pam! empiezan a aparecer de inmediato todo lo que son esas letras color verde agua en algunos casos va a aparecer este error pero no te preocupes el dispositivo ya está encendiendo va a tomar un poco de tiempo recuerda lo que te mencionaba al inicio sobre la tasa de efectividad ahí está corriendo todo lo que es CheckRain va a tomar un poco más de tiempo si llega a fallar hay que reintentar todo el proceso nuevamente y va a estar encendiendo allí el dispositivo y tenemos que esperar ahora que ingrese a la pantalla de bloqueo y tenemos que ingresar a la pantalla de inicio y el icono de CheckRain va a estar ahí hay veces que se demora salir unos cuantos segundos y estando conectados a internet muy importante aquello vamos a abrir el icono y esperamos a que termine de cargar y ahí está SIDIA le damos a instalar SIDIA y ahora se empieza a descargar e instalar esta tienda de aplicaciones que va a modificar todo tu aburrido iOS esta tienda se llama SIDIA y estas aplicaciones se llaman Tweaks y te voy a hacer la demostración de cómo instalar uno y luego obviamente ya de inmediato me tiró la pantalla de inicio ahora vamos a estar abriendo todo lo que es SIDIA y van a empezar a cargar lo que son las repositorios las fuentes que están ahí abajo hay nueve paquetes que estar actualizando es la notificación que tenemos allí así que esperamos a que termine y una vez que lo haga va a aparecer el siguiente mensaje donde obviamente tiene que estar presionando en actualizar todo así que lo vamos a tocar luego vamos a venir a seguir poniendo en cola y es acá donde vamos a hacer la demostración de un tweak de inmediato vamos a venir a la vieja confiable que es Cylinder que añade transiciones a la pantalla de inicio le doy a modificar instalar y luego allí en confirmar y lo que empieza a hacer ahora es la descarga de cada uno de estos paquetes que son necesarios para que el Gailbreak funcione de manera correcta este proceso va a depender tanto del procesador que tenga tu dispositivo como la también de tu conexión a internet así que esperamos a que termine y una vez que lo haga van a empezar a aparecer estas letras a una mayor velocidad significa que todo se está instalando y al final allá abajo va a aparecer ese botón de reiniciar Springboard lo vamos a tocar y esto es simplemente para que se estén aplicando los cambios que acabamos de realizar nosotros así que esperamos a que vuelva allí nuestro dispositivo a la pantalla de bloqueo y una vez que lo haga simplemente tenemos acá todo lo que son las transiciones y ojo porque este no es el único efecto que tú puedes estar añadiendo tú puedes venir acá a las configuraciones de tu dispositivo y si es que bajas ahí cuando terminan todas las configuraciones vas a encontrar allí cilinder entonces puedes estar ingresando estar cambiando los efectos el orden que tú desees es increíble en realidad esta es una de las tantas cosas que puedes realizar gracias al Gailbreak y sobre lo que te decía al inicio ¿qué pasa si tú le pones el código después de haberle hecho el Gailbreak? tenemos acá a Daniel que nos estuvo compartiendo este video donde nos muestra su iPhone X que puso ahí el código y luego vuelve a añadirlo y fíjate que lo que va a pasar se va a tomar allí un poco más de tiempo y de un momento a otro la pantalla se va a ir a negro ¿qué quiere decir eso? que queda dañado ya no puedes recuperar el Face ID al Touch ID a menos que reinicies el dispositivo es decir que lo apagas lo enciendas y vuelvas a hacer todo el Gailbreak otra vez así que tienes que decidir tú si es que te vas a quedar de esta manera lo que te recomiendo ahora es que veas este top de tweaks no hay muchos en realidad acá en mi canal pero estos son los cuales yo considero obligatorios los indispensables lo que van a salvar tu Gailbreak lo que te van a estar ayudando uno de ellos es tweak compatible porque ahora como te vas a poner a instalar tweaks a estar probando tienes que saber si es que funcionan en tu iOS y en tu equipo y eso es lo que te muestro en este video porque si llegas a instalar uno por error y llega a mandarte algún problema tienes que estarlo quitando ingresando al safe mode al modo seguro que es lo que te enseño en ese tutorial y también si es que tienes algún problema con check rain porque bueno en cada tutorial eso va a estar ocurriendo acá te muestro las soluciones para que puedas recuperarlo pero si ninguna de estas estrategias te estuvo funcionando habría que estar recurriendo al plan Z eso quiere decir formatear el dispositivo estarlo restaurando pero ahí se abre tengo que estar haciendo todo eso pero no te preocupes no vas a subir de iOS incluso en 14.1 te está sirviendo todo lo que es este jailbreak de check rain y lo siguiente es que si quieres estar eliminando este jailbreak quitando todo rastro también te voy a dejar ese tutorial no va a estar tocando tu información personal no te preocupes y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a mi canal por eso mismo te recomiendo que te suscribas y actives la campanita eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao chao